El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha presidido el acto de entrega de premios del certamen Recuerdos Vivos, una iniciativa que promueve la institución provincial para difundir las vivencias de las personas mayores y poner en valor su contribución a la vida que hoy disfrutamos. Dos objetivos que ha destacado Caballero, quien también ha calificado de muy importante para la sociedad, el colectivo de la tercera edad, puesto que está integrado por quienes se han esforzado y trabajado en momentos difíciles para que hoy podamos vivir en un país maravilloso. Muchas gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por la sociedad que nos han legado, que nos han transmitido. Y la tercera reflexión tiene que ver con los derechos de las personas mayores, que son imprescindibles y son para cumplir cada día. Ustedes tienen derechos, sin duda, el derecho a ser protegidos, el derecho a tener una buena atención y un adecuado bienestar. Ha hecho referencia durante su intervención el presidente de la diputación a los derechos que tienen las personas mayores, junto con los niños y niñas y las mujeres vulnerables, a ser asistidos y protegidos. En este sentido ha puesto como ejemplo la subida de un 8,5% de las pensiones que ha anunciado el Gobierno de España. Les ha instado a que gocen los recursos que reciben ahora después de una vida de trabajo y también a que en la medida de lo posible den los besos y abrazos que no han podido dar y recibir en los momentos duros de la pandemia. Al certamen han concurrido un centenar de personas mayores. En concreto se han presentado 20 trabajos a la modalidad de poesía original, 54 a narración, 5 a cuento y 6 han optado al premio especial Abuelo, Abuela, Nieto, Nieta, así como 14 al premio especial Testimonios de Mujer.